Podemos ver la nariz de Matias Todo sea por ese youtube Ahí por la show Ahí Los primeros planos Hay que hacerlo en los primeros planos Para que se van a tirar Y el asegurador Podemos ver la cara Corcho, que opinas Corcho Bueno, ha sido una partida muy dura El paso es un poco expuesto La calle es un poco riesgosa Pero siempre es posible dar un poco más Y hacer lo mejor para la otra, ¿no? Vale, vale Guarinaki ¿Qué pasa? ¿Qué puede decir sobre la vía, no? Acuático se pasa puleado, loco Si guarda la pera hacen dos Si Taperón La gente está en el centro de la paloma La gente está en el centro de la paloma ¡Vamos! ¡Ooo! Se es un microfisuró ¡Vamos! 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 ¡Vamos Matias! ¡Vamos Matias! ¡Vamos Matias! Está mirando la paloma desde ahí arriba ¡Qué nariz, no? ¡Qué nariz santa, no? ¡No es que nariz! ¡Qué manzana queso, boludo! ¡Sácate el puerón, Mati! ¡Sí, sí, sí! A ver One Family, One Family Podemos ver One Family ¡Venga Marica! ¡Venga, puto Marica! ¡Venga, dale! ¡Venga, venga, gorón! ¡Gonorrea! ¡Vamos! ¡Vamos a huevo! Dale un beso a la lagartija ¡Sí, Juan! ¡Santa Sara! ¡Santa Sara! ¡Vamos al sombra ¡No! Sigue rebotando, sigue rebotando, ese es el bueno Mati, ese es el alcagarrafter letal, ese salón eh, buena Mati esa es, buena, largo, más adentro es mejor, eso, buena Mati, chavito, chavito, con el color que le pusiste, ahí fue el toro,